Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida, yo sé bien que humillaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar Que vuelva, que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Que vuelva, que vuelva tan solo una vez Pero que vuelvas, mi cielo Mi cielo, yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas, si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar Sé muy bien que perdí la partida Sé muy bien que olvidaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vine a buscar Y te vine a buscar Que vuelva Que vuelva Que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva Mi cielo, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas Si quieres mi vida Mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Que vuelva tan solo una vez 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 De madurez Que vuelva tan solo una vez Y me女 O river Que vuelva tan Talent Que vuelva, que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva mi cielo, yo vengo a pedirte perdón Para que vuelvas, si quieres mi vida, mi vida te doy, que más da que la raza nos diga, conozco a los dos Tuve ganas de verte muy cerca, y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida, y sé bien que humillaste a mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca, y te vine a rogar Que vuelva, que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva Mi cielo, yo vengo a pedirte perdón, para que vuelvas, si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga, conozco a los dos Que vuelva, que vuelva tan solo una vez Pero que vuelva, mi cielo, yo vengo a pedirte perdón, para que vuelvas, si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga, conozco a los dos Que más da que la gente nos diga, conozco a los dos Ok, enviamos esta en la voz de aquí, del Chacho Contreras Y enseguidita los novios, váyanse alistando Porque ya estamos arribando al 5 de agosto ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Yo sé bien, que humillaste mi amor, pero tuve ganas, de verte muy cerca Y te vine a rogar, que vuelvas, que vuelvas tan solo una vez, pero que vuelvas Mi cielo, yo vengo a pedirte perdón, para que vuelvas, si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga, conozco a los dos Que vuelvas, si quieres mi vida, conozco a los dos Que vuelva tan solo una vez, quiero que vuelva, mi cielo, yo vengo a pedirte perdón, para que vuelva, si quieres mi vida, mi vida te doy, que más da que la gente nos diga, conozco a los dos. Gracias.